Los restos del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado con 95 años, ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Este jueves su entierro culminó los últimos cinco días de exequias por su muerte el día de Nochevieja. El Papa Francisco, su sucesor desde la histórica renuncia de Josep Ratzinger en 2013, asistió a la inhumación, aunque la Santa Sede aún no ha confirmado su presencia. Los restos del Emérito reposarán en la que hasta 2011 fue tumba de Juan Pablo II y tal como manda la tradición, lo harán en un féretro triple, uno en madera de ciprés dentro de un segundo de zinc y ambos metidos en el ataúd de olmo barnizado que ven en estas imágenes. El cuerpo de Benedicto XVI fue expuesto de lunes a miércoles en una capilla ardiente en la Basílica Vaticana por la que pasaron casi 200.000 fieles. En el interior del ataúd también han sido colocadas las monedas acuñadas durante su pontificado, así como el pergamino con una breve relación de sus ocho años de papado y los palios que lució como arzobispo de Múnich y Roma. El féretro fue sacado esta mañana a la Plaza Vaticana para la celebración de su funeral, presidido por Francisco, pero celebrado por el cardenal Giovanni Battista Re. Después fue introducido a hombros en la cripta del templo, donde reposará junto a los papas del pasado.